Muy bonito y muy ligero La historia de este caballo Aquí le vengo a contar La historia de este caballo Muchas veces lo vieron bailando Y le llamaron la belleza de la madre Y la valencia lo traía en la sangre Todo aquello heredó de su padre Su argarito era muy definido Esta muerte ya lo sonríe Él no quiere que él olvide el tiempo Y por eso le escribí el corrido Era un hombre y de acá Porque era un niño oscureño Y padre de mucho, frontera propiedad Se armó la carrera La carrera extraoficial, señor Se armó Se acabó de armar Se acabó de armar Yo no la tiro De que las puedo Pero si acaso se ofrece La carga la de cargar Aunque esté pesada La subida le doy Puro pa' delante Nunca le doy para atrás Yo no la tiro De que las puedo Pero si acaso se ofrece La carga la de cargar Aunque esté pesada La subida le doy Puro pa' delante Nunca le doy para atrás Cuando sol aprieta demasiado Por abajo de los pinos No se siente la calura Y si estoy arriba de los cerros No se me arriman los perros Porque saben cómo soy Me miran con el sombrero puesto Y si estoy en este puesto Es porque me lo gané Y si acaso se brinca la cerca No más que los tenga cerca Aquí los voy a atender Yo no voy a hablar de mis ideales Aunque tengo muchos planes No se los daré a saber En boca cerrada Nuestra bosca Las envidias causan broncas Y no soy de ese nivel Siempre que se llega el mes de mayo Yo me monto en mi caballo Para cabalgar en él Me gusta ser gente con la gente No tolero los corrientes Esa gente no cae bien